Hola, hola, gracias por estar nuevamente aquí en mi canal y en este video les contaré cómo hice mi detox de 10 días consumiendo únicamente jugos. Bienvenidos. Y bueno, bien, muchísimas gracias nuevamente por estar por aquí conmigo. Y qué creen, en este videíto no vengo sola. Hoy vengo acompañada de mi linda y preciosa amiga Laurita del canal Laura en tu Mundo. Y ella también realizó este detox. Ella lo hizo de 5 días y lo hizo diferente al mío. Así es que las invito, los invito a que terminando de ver este video se vayan a ver el video de mi Laurita. Aquí les voy a dejar el canal de ella y su videíto para que vayan y chequen todo cómo lo hizo mi Laurita. Ella lo hizo por 5 días. Yo también lo iba a hacer por 5 días, pero me le seguí por 10 días. Y bueno, no me arrepiento. Y aquí está cómo es que lo hice, qué es lo que se necesita para hacer y qué es lo que vas a sentir en el proceso. Entonces, espero que disfruten este video, que me acompañen, que les sirvan de algo. Y también quiero recordarles que, por supuesto, yo no soy doctora, nutrióloga, ni mucho menos. Y este método que yo empleo y vengo haciendo desde hace muchos años, aunque déjenme decirles y sincerarme con todas y todos ustedes, que yo tengo muchos años que no lo hacía. Y cuando miré que mi Laurita estaba publicando que iba a hacer su detox, yo le pregunté, Laurita, ¿cuándo lo vas a hacer? Ella me dijo el lunes y creo que se diera un viernes o sábado. Yo le dije, si me esperas una semana, lo hago contigo. Ella accedió y le agradezco mucho. Te agradezco mucho, Laurita, que me hayas esperado. Y esa es una gran recomendación que les hago desde ahorita. Ahora, si ustedes encuentran a alguien, alguna amiga, alguna hermana, su pareja, alguien que los acompañe en este caminito, en este reto detox, les aseguro que será más fácil y más llevadero hacerlo. Por lo tanto, si encuentran a alguien, pregúntenle, platíquenle a alguien si las quiere acompañar y adelante. Pero, por supuesto, antes de comenzar con cualquier plan, con cualquier tipo de detox, consulten a su médico. Hay muchas personas que no pueden hacer este detox. Primeramente, mujeres embarazadas. Por favor, si estás embarazada, ni me pregunte si puedes hacerlo. Por supuesto que no. En este momento, tú dedícate a cuidar a tu bebé dentro de ti. Gózalo, despreocúpate, come saludable. Y tampoco se puede mientras que estés amamantando. Porque estás haciendo detox tu cuerpo y las toxinas pueden salir, claro, por el sudor, por la orina. Y, pues, también se pueden ir por la leche. Entonces, por favor, no hagas esto si estás embarazada o amamantando. Entonces, bueno, después de decirles esto, que yo no soy doctora ni nutrióloga y que este es un método personal que yo vengo haciendo debido a que yo hace muchos años estaba en un club de salud. Y yo seguí a la chica y sus indicaciones. Y a mí me funcionaba y es una forma de hacerlo. No significa que es la mejor forma. De hecho, no lo hice a la perfección. Y ahorita les voy a decir por qué no lo hice a la perfección. Pero bueno, acompáñenme. Les digo cómo lo hice y espero que se beneficie a alguien por ahí. Yo estoy muy contenta de haberlo hecho. Vamos a comenzar. Bueno, bien, miren. Antes de comenzar, cosa que yo no hice, por eso les digo que no lo hice a la perfección. Lo ideal es que primeramente dures de uno a tres días haciendo un pre-detox. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que es aconsejable que tres días antes dejes de consumir productos lácteos, carnes, para que tu cuerpo se vaya desintoxicando, por así decirlo, y ayudándolo para ese momento. También sería muy bueno que en esos dos o tres días antes dejes la cafeína. También te recomiendo que antes de iniciar, por un decir, que tú digas, sí, yo ya mañana comienzo, estoy lista. No, no va a funcionarte. Esto se necesita un tiempo. Tienes que ir a comprar todo lo que necesitas, ver qué es lo que tienes en tu casa. Entonces, sí, cuando tengas ya todo listo o por lo menos una parte de lo que vas a necesitar, como es en mi caso, que yo nada más estaba preparada para hacer los cinco días y luego me le seguí, este, tuve que volver a ir a la tienda. Pero fue ya un poquito, este, más tarde. Con exactitud, no les puedo decir exactamente cuántas cosas compré, porque todo yo lo hago, este, ¿qué les digo? Si un día se me antojaba hacer un jugo de zanahoria con manzana en la noche, es lo que tenía. Entonces, eso sí, me acabé, este, muchísimas zanahorias, muchísimas manzanas, muchísimas bolsas de vegetales verdes, de espinacas, de col rizada. Pero hay más o menos, yo les pondré en la cajita de información lo que se necesita, más o menos. También les quiero decir que yo soy ama de casa y no trabajo, no salgo afuera a trabajar. Y por lo tanto, yo mis jugos los preparaba, se puede decir que al día. Pero lo que les aconsejo, como el primer punto también para que tengas éxito, es que hagas jugos mínimo para dos días. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque en la mañana cuando te levantes, es bueno que ya tengas mínimo tu primer jugo. Tú comienzas a tomarte ya lo que es tu primer jugo y luego prepares lo demás. Pero así es como se miraría un primer día. Así debes de comenzar. La noche anterior a tu detox, debes de tomar este té. Es aconsejable que tomes este té por los primeros tres días. La noche anterior a tu detox, el primer día de tu detox en la noche y el segundo día de tu detox por la noche. Los primeros tres días. Pero este té es opcional. Después de haberse tomado ya sea el agua con limón o un té de tu preferencia, endulzado quizás. Con estibia o simplemente así solo con una, con un poco de limón. Esto es lo que vamos a hacer. Quizás, digamos, bueno, esto lo pueden ir haciendo a la par de ir tomándose su té. Esto es lo que vamos a necesitar. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar nuestros cuatro contenedores de vidrio. De estos de Mason Yard o de los que tengan. Estos son de 32 onzas cada uno aproximadamente. Vamos a necesitar agua purificada. Es muy importante nuestro extractor de jugos. Yo al principio lo iba a hacer con la licuadora, pero ¿para qué? Voy a estar ahí exprimiendo todo. Voy a estar usando mi extractor de jugos. Vamos a necesitar un colador para retirarle las semillas a los limones. Un contenedor. No necesariamente tiene que ser con medidas, pero necesitamos extraer dos tazas de limón para colocarle a estos contenedores media taza de limón a cada uno. Aquí ya tenemos nuestros limones y vamos a exprimirlos. Eso va a ser el primer paso. Y bueno, bien, miren, aquí ya tenemos lo que son nuestras dos tazas de limón ya exprimido y vamos a colocarles, como les mencioné, a cada contenedor media taza de jugo de limón. Miren, si no tienen tanto limón, no quieren estar gastando tanto limón, normalmente pueden hacerlo como con un limón grande o un limón y medio por contenedor. Entonces, vamos a llenar estos. Ahí está, miren. Me sobró un poquitín. Vamos a refletirlo. Es que depende de los limones que me los tengan. Bueno, ahora sí. Estos dos van a ser para nuestro jugo verde. Los vamos a apartar y estos dos los vamos a preparar para nuestra limonada detox o maestro limpiador o master clean, como le quieran nombrar. Vamos a comenzar con estos dos. Y bueno, bien, ¿qué vamos a necesitar para nuestra limonada detox o maestro limpiador o master clean? Bueno, vamos a necesitar ya dos de nuestros contenedores con media taza de limón cada uno. Vamos a necesitar miel orgánica de esta de maple. Tiene que ser grado B, pero ya no la fabrican así de esa manera. El proceso es el mismo, pero le cambiaron el nombre. Ahora puede decir grado A, pero tiene que decir dark color. Así como dice aquí, miren, grado A, dark color. Si encuentran la que dice grado A, light amber, pues ni modo, agarren esa, pero de preferencia debe de ser esta. O inclusive la pueden omitir. Pero déjenme decirles que el sabor es supremo cuando le colocas la miel esta. Otra de las cosas que son opcionales es el vinagre de manzana. Yo le coloco una cucharadita, así, una cucharadita de vinagre de manzana a cada uno de estos dos contenedores. Y también es opcional colocarle canela. A mí me encanta colocarle canela. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, en este momento lo que puedes hacer es simplemente colocarle agua hasta que lo llenes, mezclarlo y colocarle cayenne pepper o simplemente agua con limón y tomarla en el día. La otra opción sería llenarla, bueno, para no confundirlas, el limón y agua solamente. Y esta va a ser tu agua de uso en todo el día, estos dos contenedores. Si no quieres así, si la vas a hacer como yo, bueno, vas a llenarle de agua a los contenedores. Le vas a agregar canela, cayenne pepper, la miel y el vinagre. Ahorita vas a ver cómo lo voy a hacer. La otra opción sería simplemente el limón, el agua y el cayenne pepper. ¿Sí? Bueno, entonces ahorita van a ver cómo lo voy a hacer yo. Y bueno, bien, miren, vamos a comenzar con uno de nuestros contenedores que ya recordemos que tiene media taza de limón y recuerden que esto es opcional, colocarle una tapita, ¿sí? De vinagre o una cucharadita, miren, este que vale casi a una tapita. Ahí va, esto es opcional. Recuerden que pueden hacerlo solamente con el agua y el limón. Esto es para estarlo tomando antes de nuestro primer jugo o como agua de uso. Le vamos a agregar canela. Esta también es opcional y es a su gusto. Y este es muy importante. Le van a agregar cayenne pepper. Y le van a agregar la miel de maple. Normalmente esta receta pide por media cucharada de miel maple. Yo aquí ya le había colocado la miel, pero no está completamente llena. Entonces, estamos hablando de que equivale a un promedio de casi tres cucharaditas de miel. Entonces, voy a colocarle la miel, esta, la miel orgánica, y el agua. Esta es una botella de medio litro. Y aquí lo que podemos hacer es llenarla con más agua o dejarla así. Entonces, yo aquí tengo un poco más de agua, le voy a poner más agua, miren. Así. Y solamente la vamos a mezclar. Yo voy a necesitar una cucharita más alta para poderla mezclar muy bien. Pero bueno, ahorita yo la mezclo, solo se las muestro. Y esta va a ser nuestra primer, por así decir, bebida. Pero después de habernos tomado ya sea un té de su preferencia, tibiecito o agua tibia con limón, a levantarte. Y esta ya sería tu primer bebida. ¿Cuántas de estas vamos a tomar? Bueno, vamos a preparar dos de estas. Entonces, ahora voy a preparar la otra. Y tomamos una, otra la guardamos al refrigerador. Y ahora hacer nuestros jugos verdes. Recuerden que estos dos no los tenemos que tomar. Estos dos. Un poquitito más de chile a esta. También un poquitito más. A ver. Bueno, cayen pepper. Sí, deliciosa. Bueno, ahora vamos a tapar uno, llevarlo al refrigerador y comenzar por tomarnos uno de estos. Así sería. Y ahorita, mientras que me estoy tomando este, vamos a hacer los jugos verdes. Y bueno, bien, miren, les presento los ingredientes del jugo que normalmente yo tomo todos los días. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar todo un manojo así de col rizada o kale. Vamos a necesitar un promedio de 10, 12, 13 o 15 varitas de apio. Esas estaban delgaditas unas por otras. Como quien dice todo un ramillete, vaya, de apio. Vamos a necesitar jengibre. Este jengibre me gusta pelarlo. Puedes utilizar más. A mí se me hace suficiente así. No me gusta dejarle la cáscara porque no me gusta el sabor que deja la cáscara. Y un manojo grande de apio. Vamos a necesitar cuatro manzanas verdes. Y recuerden, nuestros dos contenedores aquí ya con limón, con media taza de limón cada uno. Aquí vamos a dividir de este jugo que nos salga para cada uno de estos dos contenedores. Y esto va a ser nuestro desayuno y comida. El jugo de la noche es otro. Bueno, entonces vamos a preparar este juguito. Bueno, miren, ya tenemos nuestro juguito. Le vamos a dar una mezcladita. Y lo vamos a dividir en nuestros dos contenedores. Uno para el desayuno y otro para la comida. Ahora sí, vamos a taparlos. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. ¿Qué tipos de jugos puedes hacer? Bueno, puedes hacer para la cena o también para comenzar jugo de piña. Simplemente pelas tu piña y pones la piña en el extractor. Depende la piña va a ser la cantidad de jugo que te va a salir. Por lo tanto, yo muchas veces nunca me tomaba todo el gran vaso de piña. Lo que hacía es que lo dividía en dos. Y si al día siguiente tenía como unas ganitas de algo, me tomaba ese poquito de jugo de piña. También te lo aconsejo. ¿Qué es lo que debes de hacer cuando tienes hambre? Cuando tienes hambre, simplemente tienes que estar tomando y tomando tu jugo. Por eso es muy aconsejable que tengas tus jugos ya preparados. Por favor, no vayas a hacer jugo por jugo individualmente en el día porque te aseguro que no vas a poder. Si es tu caso que estás teniendo que cocinar para los demás, será más difícil. Inclusive, chicas que no cocinan, que son solteras, han desistido porque no tienen sus jugos ya hechos. Entonces, una de las claves más grandes es que tengas ya tus jugos preparados y que sin pensarlo comiences a tomar y tomar y tomar y tomar y te los acabes. Todos tus jugos. ¿Cuántos jugos? Bueno, yo normalmente me tomo mis dos maestros limpiadores, que ahí en este videíto van a ver. Dos maestros limpiadores. Y luego me tomo dos jugos verdes grandes. Y luego me tomaba un jugo en la cena, ya fuera de zanahoria con manzanas o un jugo de melón que es buenísimo, delicioso, de melón chino. O también te puedes hacer tu juguito de piña o jugo de naranja con zanahoria. Eso sí va a ser a tu gusto. Y como les digo, yo dos días no cené el jugo. Me hice un licuado y bueno, esa también era una opción que teníamos en el club. Y como les digo, esta es una forma en la que yo lo hice. No significa que es la adecuada, pero así es como yo lo hice. Algo que te quiero decir. El primer día estás muy emocionada, estás dispuesta, pero la noche, la hora de la cena es la más difícil. Toma y toma jugo. Recuerda, si nada más lo haces un día, está bien. Si lo haces dos días, está bien. Pero te prometo que cuando llegues al tercer día, el hambre va a disminuir considerablemente. Y también te quiero decir algo. Va a haber momentos en los que vas a estar muy nerviosa y ni quien te aguante. Es parte de la desintoxificación o del detox. Otra de las cosas que vas a experimentar son dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque te estás, está ocurriendo algo en tu cuerpo. Mucha gente dice, ves, es que eso no es normal. Pero la verdad es que sí, te tienes que informar para que veas que es algo normal. Otra de las cosas que te van a pasar son tus orejas. Vas a empezar a acumular más sedilla. Ya vas a sentirte así como que, ay, de repente vas a sacarte algo ahí feíto. Una de las cosas que en mi caso más experimento es la lengua, la lengua blanca, como si estuviera seca. Una sensación terrible en la boca. Algo ahí que, que la verdad, este, no se los puedo describir y si lo hacen, quizás a ustedes les pase. Y es una forma de tu cuerpo estarte diciendo que el detox está funcionando. Muchas personas no tienen ninguno de estos síntomas, ni dolor de cabeza, ni la cosita esta de, el exceso de cerilla en las orejas. O la lengua, de la forma en la que yo la sentía. Todo es normal. Pero sí te digo que no te asustes, que es algo que va a ocurrir. Otra de las cosas que quizás a alguien se le va a ocurrir es, ¿puedo masticar chicle? Bueno, no lo hagas. Porque puede ocurrir que tu cuerpo lo tome como si estuvieras ya comiendo algo. Entonces, por favor, mejor no mastiques chicle. Y sí, mantente activo. Aunque sí vas a empezar con esa energía, también al principio puede que te sientas cansado. De hecho, el primer día yo dormí como bebé Dios santo. Ya tenía mucho tiempo que no dormí así. Y me dormí, pero sí, súper bien toda la noche sin estar despertando. Y me desperté con energía. Entonces, sí les digo que va a ser un cambio. Va a ser algo que van a sentirlo ustedes desde adentro. Y déjenme decirles que también va a ser algo como espiritual. Porque se van a sentir fuertes. Se van a sentir que tienen esa fuerza. No solamente para controlar lo que comes, sino para valorar cada pedacito que comes, cada sólido que comes. Te darás cuenta de lo mucho que muchas veces, vaya la redundancia, consumimos al día. La cantidad de carbohidratos, la cantidad de azúcar. Yo me considero que soy una persona adicta al carbohidrato, al pan. A mí el pan me mata, me enloquece, como dice la canción. Y esto es una forma de volver a hacerte para atrás, de quitarte la venda, de ver lo que consumías. De ver que no se necesita tanto para vivir. Que hay que bajarle. Que tenemos que ser conscientes de nuestra salud antes que nada. Porque no es importante ser una flaca si no estás sana. Sí, hay muchas personas llenitas que están sanas. Pero, ¿para qué quieres verte delgada o flaca si no vas a estar sana? Lo importante es que estés sana por dentro y lo reflejes hacia afuera. Si ustedes observan a las personas que consumen jugos, esta chica que yo la considero conocida, amiga, por así decirlo, con la que estuve en este club. Si tú la ves ahora, creo que ella ahorita tiene 46 años aproximadamente. Tiene un cutis precioso. ¿Por qué? Porque le está dando todos los antioxidantes a su cuerpo que necesita. Ella no nada más toma jugos verdes, pero sí los incluye casi todos los días en su dieta. Entonces, bueno, tenemos que ver qué es lo que necesita nuestro cuerpo. Pues sí, acudir a un médico. En estos tiempos, los médicos, muchos de los médicos, nada más siguen a la farmacia y te dicen, eso está mal, eso te va a hacer daño, no hagas eso. Yo recuerdo que cuando le practicaba a mi mamá que hacía jugos, me decía, ay Dios, a ver si no te quedas, a ver si no te enfermas. Y déjenme decirles que yo a los jugos también, aparte de lo que les menciono de las canas también, yo tuve un problema médico en uno de mis ojos, en mi ojo derecho. Yo me encomendé a Dios, soy muy devota de la Virgen de Guadalupe. Y mi ojo de no ver nada, yo con ese ojo, de un momento a otro se empezó, vaya así, por decirlo, a regenerar. Yo consulté médicos aquí, en Estados Unidos, consulté médicos en México, y en una de las ocasiones, cuando fui con un médico en México, de hecho en Tepa, de donde soy, le comenté al médico, le platiqué que yo le había hecho una promesa a la Virgen, le conté que yo había tomado jugos verdes, y él me dijo que sí, era como un milagro. Entonces, Dios sabe cómo encuentra las cosas para hacer tu milagro. Los jugos verdes en mí quizás actuaron de esa forma antioxidante. No me considero que estoy sana, por supuesto que no. Yo ya he estado olvidada de mí desde un poco antes que yo quedara embarazada de la rubia, un poquito antes. He hecho dietas, me he cuidado para eventos, pero luego otra vez he vuelto, ahora la cuarentena o más de la cuarentena que hemos vivido, me ha hecho comer más, engordar. Y esto de los jugos volvió a mí así como a recordarme lo que se necesita para vivir, lo que necesita tu cuerpo, reacomodarte. No significa que yo ya vaya a seguir todo este tiempo con jugos, pero sí voy a incluirlos un poquito más en mi dieta. No sé si después me vaya con keto, que keto pues no puedes consumir lo que son tantas manzanas, ni mucho menos piñas, ni nada de eso. Yo cuando dejo de hacer yucing lo que hago es que simplemente me quedo con los jugos verdes. Ya no incluyo frutas en los jugos porque están muy azucarados. Entonces de preferencia quédense más con sus juguitos verdes. Yo lo que le pongo de fruta a mi jugo es la manzana verde casi el 90% de las veces, a veces un poquito de piña, pero la verdad es que siempre me quedo con la manzana verde. Le cambio los otros ingredientes, pero siempre me quedo con la manzana verde. Y cuando no quiero ese azúcar, simplemente le agrego un poquito de estibia al jugo y omito la manzana. Bueno, eso es lo que yo hago y es con lo que me quedo. Bueno, ¿cuáles son mis resultados? Mis resultados son estos. Este, como les digo yo, me pese el primer día, pero no se grabó, yo no sé qué pasó. No me encuentro eso por ningún lado. Yo estaba pesando 161.9, recuerdo que se lo platiqué a la horita. Al día siguiente también me pesé. Fueron 159. Es cuando, ¡fum! Como que cuando más bajé. Y ahí fui bajando día con día. Si ustedes quieren, pueden ir pesándose cada día. Si no quieren ir pesándose cada día, no lo hagan. Pésanse hasta el final. Porque muchas veces hay personas como que se desaniman. Yo no, me encanta estarme pesando. Pero hay personas que se desaniman. Entonces eso es opcional. Bueno, logré bajar 10 libras. Las cuales no son muchas porque yo normalmente en mis otros detox lograba bajar hasta 13, 14 libras. Pero ahorita sí viene algo que les quiero ser muy franca. Bueno, también les quiero decir que de la cintura bajé 2 pulgadas. ¿Se dan cuenta en 10 días 2 pulgadas? Es muchísimo. Es un descanso a tu intestino, por Dios, de todo lo que estaba ahí cargando. No quiero ni imaginarme. Pero bueno, también les quiero decir algo del detox. Miren, cuando terminas los 10 días, te tienes que cuidar. No es de que ya pasaron tus 10 días y vámonos a Olive Garden, que es algo que yo sí llegué a hacer. Yo terminaba mi detox y muchas veces me fui con mi esposo a cenar a Olive Garden. No se los recomiendo. Lo que tú tienes que hacer terminando tu detox es al día siguiente tu tecito, tu agüita con limón. Que ese es un hábito que se los aconsejo que lo hagan. Yo no lo hago siempre, pero claro que es buenísimo tomar agua tibia con limón a levantarte. Este es buenísimo. Busquen todos los beneficios. No se los voy a enumerar yo aquí porque nunca se terminaría este video, pero háganlo. Es muy beneficioso. Bueno, después de tu detox, tú no quieres arruinar ese peso. Y les tengo que decir algo. Van a regresar algunas libras. Van a regresar. Es algo parecido a los zapatos de la cenicienta. Sí, todo hermoso, todo bellísimo en cuestión de peso. Pero se van a regresar algunas. Por eso te tienes que cuidar lo máximo para que retengas la máxima cantidad de libras bajadas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, te levantas, te tomas tu agüita, tu té. Yo lo que hago es que vuelvo a tomarme un jugo verde y al rato ya empiezo con fruta. No sé por qué, pero siempre comienzo con la sandía. Comienzo con la sandía y miren que me comí media mitad de esas sandías, de las pequeñas sin semillas. Y consumí también pepino. Y tuve que estar yendo al baño, pero miren, muchas veces. Y luego ya en mi cena de ese día, del primer día, lo que hice fue que me comí una sopita de vegetales. Y créanme que ustedes van a decir, ay, sí, yo como a dieta. Pero todo esto lo disfrutas. Créanmelo, por favor. Este, al día siguiente, otra vez incluí el jugo. Puedes incluir smoothies. Puedes incluir cremas como de calabaza, de brócoli. No le agregues queso todavía. Espérate un poquito más. Puedes agregar calditos de pollo. No es muy aconsejable que comiences con las carnes, pero puedes ir incluyendo poco a poquito la carne. Y bueno, ya para finalizar, no me queda más que agradecerles por haber estado conmigo. Hasta el final, agradecerle a mi Laurita que se quedó conmigo en este reto detox, en esta colaboración tan bonita. Recuerden que ella lo hizo diferente. Vayan a ver su video. Suscríbanse si no están suscritos al canal de mi Laurita. Les va a encantar. Este, síganos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook. Yo estoy súper activa en Instagram. También les quiero decir que compartan este video. Ustedes no saben a quién pueden beneficiar. Y si quieren hacerlo, ahí tienen dos opciones de cómo mi Laurita hizo este detox, cómo lo hice yo. Pero acudan a su médico. Y si por favor estás embarazado lactando, no lo hagas. Por favor, espérate. Y bueno, no me queda más que agradecerles, mandarles un abrazo a la distancia, decirles que las quiero, que los quiero mucho y que si Dios quiere, nos estaremos viendo en un próximo video. Y a cuidarnos, estar más sanos. Besos y bendiciones. Muchas gracias.